¿Cómo están? Bienvenidos, esta es otra nueva manoaventura el día de hoy. Vamos a ir a la Boca Toma que queda en Villeta, aproximadamente como hora y media de Bogotá. Entonces ya les vamos a estar mostrando pues como se llega, qué hay para hacer allá, qué hay para comer allá y todo lo que podemos ver en la Boca Toma. Hola muchachos, y si, ya acabamos para caminar hacia la Boca Toma, dejamos las motos guardadas donde una señora que ahorita les voy a dejar el contacto. Allá dejamos las motos y las cosas guardadas, nos cambiamos, ella muy gentil me prestó unas chancletas, unas chanclas, unas sandalias, unas zapargatas como le quieran llamar, ahorita les muestro. Y tenemos dos opciones para llegar a la Boca Toma. Una es ese carrito de esferas que viene allá atrás que viene, o la otra es caminando. El carrito de esferas cobra dos mil pesos por persona, creo que es ida y vuelta. Y si no quieres, pues quieres caminar y disfrutar de la naturaleza. Puedes venirte a pie, a pie ponle que son unos 10 minutos máximo, máximo, siendo exagerado y ya, el resto disfrutas de esto, disfrutas del paisaje, aunque en el carrito de esferas llegas más rápido, también disfrutas del paisaje, pero pues no hay que perderlo. Uno que tiene que bajar barriga y hacer ejercicio, con la vida en la moto se vuelve muy sedentario, y bueno, ya les voy a mostrar la Boca Toma, ¿vale? Ojalá no esté seco, porque a veces el río está muy seco y la Boca Toma no se ve bonita. Ya les voy a estar informando, les voy a estar mostrando, para que se animen y vengan hasta por acá, ¿vale? Creo que ya llegamos y acá estamos, allá. ¡4,0h! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno muchachos, aquí estamos nuevamente en la bocatomba, estamos haciendo un nuevo video, una nueva manoaventura Esto queda en Villeta, más o menos a 40 horas y media de Bogotá, saliendo por el Fuente Guadón Se puede salir por la 13 Este lugar es fantástico para ir a relajarse, para ir a hacer su asadito, para ir a pasar la tarde tranquila en el río Acá en esta parte donde estamos en este momento, encontramos como una piscina natural Si dan cuenta en este momento, no es muy alto, en la parte de atrás encontramos ya, digamos que es como una piscina natural más honda Entonces se pueden hacer clavados y toda esa cosa, acá en esta parte es como ideal para los niños y eso En la parte de abajo ya vamos a encontrar desde las cascadas, que pues de la piscina natural cae el agua hacia las piedras y se ven como unas cascadas súper bonitas Vamos para allá, vamos a mostrar a ver, muchas gracias, nos vemos Vamos 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 a ver, muchas gracias, nos vemos Estamos en el güero Vamos a ver, muchas gracias, nos vemos Vamos a ver, muchas gracias, nos vemos Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!